Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Este 22 de octubre hay cinco fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes. Además, sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta. No vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres a trabajadores, mujeres, jóvenes, les pido eso. Porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña, tomala en tus manos, vos sabés que hacemos todo a pulmón. Difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo. Levantá la izquierda, levantemos la izquierda.